Largas filas se observaron este día en el Banco del Bienestar, ubicado en la calle Francisco de Ulloa del centro de Acapulco, ante el inicio de los pagos de los programas federales, con bimestras adelantados ante la venda electoral. Las personas llegaron en la madrugada para ser de los primeros en recibir su pensión o beca. La señora Herminia Zamora dijo que vale la pena esperar un par de horas. Estuvo mi nuera aquí haciendo cola desde las 8 de la noche y fui el número 73 de la fila para poder entrar. ¿Está lento el sistema? Sí. ¿Pero ya pudo recibir su apoyo? Así es. ¿Por lo menos? Bueno, pero ya valió la pena. La señora Rosa María Acosta dejó un momento la fila para refugiarse bajo la sombra de un almendro. No, todavía no pasamos. ¿Está lento el sistema? Sí, pues no hay, dice, no hay sistema ahorita. Parece que se fue la luz. Sí, pues hay que esperar, porque para venir otro día como que no. Manuel Noriega, Nalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.